El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 12 de febrero, Salmo 118. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Antes de la aflicción fui un descarriado, pero ahora obedezco tus palabras. Tú que eres bueno y haces beneficios, instruyeme en tus leyes. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges, Señor. Que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!